Música 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 El último miniativo. ¿El último? Sí, porque después nos espera un baile. Ahora nos alicen ya y una de las primarias que van a cantar en un truco de la cama. Bueno, ¿en qué pago crece antes de pasar a los que venían aquí? ¿Sortiándose los productos? Muy bien, pero ahora estamos con la tira. Ahora me toca ir a las primarias. Bueno. Los números son de 1941 a 1950. Me decido, 1941 a 1950. Enhorabonad nuevamente. Al final, podéis recoger el otro. Venga, pues ahora los chicos y chicas que creyeron van a cantar el videoactivo que se llama Nuestra canción de Navidad. Y vais a ver que ya empezamos con más marcha. Un fuerte aplauso para verlos. Liza. Una vez. Una vez. Liza. Liza. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Pues ya hemos terminado. Solo nos quedan deseados a todos una feliz navidad y un prestadorある northern ¡Gracias! Todos nuestros deseos se cumplan durante el año que viene. Gracias a todos por venir y ahora disfrutar de la mayondad que compartirán la reunión frontón. Muchas gracias hasta el año que viene.